La apariencia de personal es clave para generar conexiones más poderosas a la hora de hacer negocios. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, la dentadura, la ortodoncia, qué tener en cuenta a la hora de elegir un profesional. Carolina Pimienta hace parte de la Asociación de Ortodoncistas de la Universidad de Antioquia y hoy está con nosotros para revelarnos este interesante tema. La primera recomendación que hacemos es que cada paciente se pregunte si la persona que lo está atendiendo está debidamente capacitada para el procedimiento que le va a realizar. Si el paciente quiere un tratamiento de ortodoncia, entonces su odontólogo tratante debe tener título de pregrado en odontología y también una especialización en ortodoncia o especialización clínica en ortodoncia. Los títulos deben estar en un lugar visible, generalmente dentro del espacio físico donde van a atender al paciente. También es muy importante que el mismo profesional, el mismo ortodoncista, sea quien le explique al paciente su plan de tratamiento y en este sentido sea quien realice el presupuesto o el plan de pagos que debe tener el paciente durante el tratamiento para que cada paciente conozca sus posibles riesgos o complicaciones que puedan ocasionar. La segunda recomendación que les damos a los pacientes que consultan es que le indaguen a su profesional sobre los materiales que se van a utilizar en sus dientes, ya que estos materiales deben ser de excelente calidad y avalados por el INVIMA que es el ente regulador. Al garantizar esta condición podemos asegurar que los tratamientos sean de excelente calidad y que tengan una mayor estabilidad y durabilidad a largo plazo. Otro factor importante es la bioseguridad, es decir que cada paciente debe verificar que los implementos con que los están atendiendo estén debidamente estériles y limpios. Para esto cada consultorio debe contar con unos equipos que garanticen el proceso y para que los pacientes puedan estar seguros de que su consultorio lleva a cabo todos los procesos necesarios pueden verificar las estrellas de habilitación que se encuentran en cada consultorio que deben estar totalmente visibles y garantizan que la dirección seccional de salud de Antioquia que es quien es el ente que controla, dio el aval para la prestación del servicio. Cada estrella debe estar en un lugar visible y mínimamente deben estar las estrellas de los servicios que se prestan en cada consultorio, es decir, si un paciente requiere ortodoncia debe estar pegada a la estrella de ortodoncia, también debe estar la estrella de esterilización. Entonces es muy importante que el paciente revise la forma de financiación de su tratamiento, si es con alguna entidad financiera que evalúe muy bien cuáles son los intereses que va a pagar y el tiempo en que se va a hacer esa financiación. Si es con el mismo profesional deben llegar a un acuerdo para que ambas partes cumplan con su compromiso con el tratamiento. Es importante entonces que el paciente pueda pedir varias opiniones antes de realizar su tratamiento y que dude cuando le ofrecen resultados maravillosos o tratamientos extraordinarios en muy poco tiempo o de un día para otro. La Asociación de Ortodoncistas ha estado trabajando para que todos sus miembros estén debidamente capacitados en todos los estándares de habilitación que exige la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y también en todos los aspectos técnicos y científicos que se han venido desarrollando en el campo de la ortodoncia. Todos los pacientes pueden verificar si su especialista es egresado de la Universidad de Antioquia consultando la página web www.ortodoncistasuda.com Un agradecimiento muy especial a Carolina Pimienta de la Asociación de Ortodoncistas de la Universidad de Antioquia por habernos traído este tema tan interesante. Estos negocios en tu mundo, inspiración para la acción.